Hola, buenas noches, mi nombre es María Paula y estudio Biología. Buenas noches, mi nombre es Viviana y también estudio Biología. Bueno, nosotras vamos a hablar hoy acerca de la oceanografía. Entonces, la oceanografía es la ciencia que se ocupa del estudio de las características del mar y pues en su conjunto. Se denomina oceanografía o con una excepción más amplia, oceanología. Hay unas ciencias, otras ciencias diferentes a la oceanografía que está relacionado en ella, que puede ser la física, la química, la geografía, la geología y la biología misma. La oceanografía se ocupa de la constitución geológica de las cuencas oceánicas y de sus sedimentos, de las relaciones entre hidrósfera y atmósfera y de los constituyentes químicos. También de la temperatura y de la dinámica marina. Hay algunos organismos y los componentes físicos que está relacionado con esta ciencia. Tiene tres aspectos, la oceanografía, la oceanografía física, la química y la biología, biológica, perdón, que se denomina también como biología marina. Más concretamente, en el sector de la biología marina, se estudia la relación entre el sedimento y los organismos. También entre las condiciones físicas y químicas y cómo afectan en los organismos, como un ejemplo sería en el pláncton, que el pH y también la densidad crean unas clinas donde no permiten que haya el paso del pláncton. Bueno, ya por otra parte, una gran importancia acerca del estudio de la oceanografía es poder analizar y estudiar las problemáticas que está ocurriendo en este momento, que puede ser el calentamiento global o los desastres naturales. Entonces, esto también permite como el monitoreo de lo que está ocurriendo en la dinámica del mar, como ha dicho mi compañera, y pues estar en la prevención de las personas aledañas que viven en los océanos y alrededor de los mar. En el ámbito biológico, el problema del calentamiento global se ve más sectorizado en los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral tienen un blanqueamiento porque ellos tienen una simbiosis con unos organismos que son las zoosantelas y unas algas. Entonces, cuando el calor está afectando muchísimo o también... También... O sea, cuando hay muchas partículas en el medio, las zoosantelas se van, cuando hay turbidez, las zoosantelas se van y lo que causa es una problemática ya que el coral sustentablemente queda carbonato de calcio y se pierde su ámbito biológico. Y también, pues, como bien se sabe, el arrecife de coral es un ecosistema que no solo abarca los corales, sino diferentes especies, como peces, equinodermos, entre otros. Entonces, afecta no solo al coral mismo, sino a todo el ecosistema y a todo el océano. El coral también tiene una relación con los pastos marinos y con los mangles, ya que en los mangles es un estuario y en los mangles se van las larvas de los animales y con los pastos marinos son los que no permiten que haya mucha fuerza y destruya los corales, también ayudan los gorgonacios. Bueno, ya cambiando de tema, hay estudios que mencionan que los organismos que hay en el océano pues se pueden denominar como menos evolucionados, pero hay algunos, por ejemplo, reptiles o aves que pueden estar acondicionados a vivir en el agua, por ejemplo, las tortugas de mar o algunos pingüinos. También se puede encontrar mucha biota en el mar que se puede dividir por su ubicación, ya sea bentónica o pelágica. En el lugar pelágico se encuentra la mayoría de larvas, también se puede encontrar microalgas, como las algas verdes azules, se puede encontrar, ah, y se puede encontrar cocolitofóridos, que son los que también causan que haya lodos marinos cuando ellos se mueren. También, entonces, es importante saber que el océano tiene diferentes sonaciones y a partir de esas diferentes sonaciones pues se pueden encontrar una biota que está adaptada a las mismas. Entonces, por ejemplo, hay una sonación que se ve cerca al rompimiento de las olas en donde se pueden encontrar caracoles, bueno, gasteropos, poliquetos, líores de mar y ya yéndose más hacia la parte más profunda, si se puede decir así, ya la biota va a ser completamente diferente por las diferentes adaptaciones pues que estos pueden tener. Una de las adaptaciones más notorias que hay es que en los pastos marinos la profundidad tiene que estar a más de 5 metros por lo mínimo y se van sectorizando. Y esta es la relación que se da entre la biología y la oceanografía. ¡Gracias! ¡Gracias!